¡Rapintos 3 mujeres! ¡Evely Rickonan! ¡Vamos a mover la barra! ¡Bien! ¡Eh! ¡Así! ¡Pero bien! ¡Muchos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por que no! ¡Escupido! ¡Vadí, Vigro, Gís, Pappé! ¡Ajáme! ¡Ajáme, no, no, no! ¡Ajáme, no, no, no! ¡Ajáme, no, 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 no! ¡Étalo! ¡Étalo! ¡Estáooo! ¡Sákan! ¡Vete! ¡Sákan! ¡Ahora! ¡Muchas batalladas! ¡Ajáme! ¡Viver! Gracias por ver el video.